...sopar libre, pero siempre lo unamos de la parte comercial porque lo queremos vender. Chévere lo que decía el compañero porque de los libros más grandes es que queremos desarrollar, trabajar con software libre, hacer empresa y todo lo que él contó a más de uno nos ha pasado. La invitación es la siguiente, nosotros venimos trabajando hace más o menos dos años y medio con un grupo que se llama Libre Colaboración.